Bienvenida Cayetana a Proyecto 77, un gusto tenerte, muchas gracias por participar. Muchísimas gracias a vos por la invitación y es un gran placer estar aquí. Bueno, arrancamos con todos con la misma pregunta, que nos cuentes quién sos, para los que no te conocen. Pues soy, bueno, Cayetana Álvarez de Toledo, tengo 48 años, nací en Madrid, un poco por casualidad, soy una mezcla identitaria, hasta el punto de quizás definirme como se definió a sí mismo un gran pensador socialdemócrata llamado Tony Judd, que decía que era un edge person, una persona de fronteras. En mi caso se mezclan muchas identidades nacionales, mi padre era francés, de origen español, mi madre argentina. Yo nacida en España, pero criada entre Buenos Aires y Londres, y en un momento dado decidí ejercer y ser español. Soy español española, desmintiendo un viejo tópico sobre español, porque sabes que de los españoles se dice que es español aquel que no puede ser otra cosa. Los españoles tienden a la autoflagelación y al auto-odio de una manera incomprensible, y yo decidí activamente hacerme española y ejercer como tal hasta el punto de dedicarme a la política española. Y luego, por otra parte, soy una militante de la democracia, es decir, soy combativamente liberal y combativamente defensora de la democracia, de las instituciones democráticas. Y luego soy un poco salmón, es decir, tiendo a nadar río arriba. Me gusta nadar contra la corriente, entiendo, no por serlo, pero digamos por el placer de ser políticamente incorrecta, sino que creo que el conflicto forma parte de la vida humana, y que aquello a lo que yo me dedico, que la política tiene un elemento de conflicto inevitable que hay que asumir. Y ante la disyuntiva, que muchas veces se plantea en nuestro oficio de sumisión o conflicto, pues prefiero el conflicto y lo asumo. Y en eso soy una mujer libre. Buenísimo. Me hace acordar a una charla virtual que empezó antes de esta charla, cuando leí tu libro, el título es bien fuerte, políticamente indeseable, al que llegué por el algoritmo en el Kindle, me apareció de repente el libro, empecé a leer un fragmento, después empecé y como que me metió adentro un poco de tu mundo y de tu cabeza, y me interesaba mucho esto de poder entender la persona detrás de eso que contás, y entender, para empezar, cuál es esa diferencia entre lo políticamente incorrecto y lo políticamente indeseable, por qué fuiste a ese punto en el título del libro. El concepto políticamente incorrecto está muy manoseado ya, es algo que empezó ya hace como 20 años, el PC en Estados Unidos, que se ha convertido ahora ya literalmente en la cancelación general de cualquier idea que trasgreda las normas estrictas impuestas por una cierta izquierda. Políticamente indeseable es otra cosa, es decir, yo lo explico en el libro, que yo luché contra lo indeseable en la política, lo que aquello que yo considero indeseable en la política, que son muchas cosas, podemos hablar a fondo de eso, hasta que me convirtieron en políticamente indeseable, es decir, en esa batalla contra aquello que está degradando y deteriorando la política de su interior, asumí un grado de conflicto y me enfrenté a un grupo, digamos, distinto de elementos que acabaron convirtiéndome en una persona incómoda para el mainstream y para la élite general, digamos. Y a eso se refiere el libro, ¿no? El libro está estructurado, es una mezcla de tres cosas. Por una parte es una crónica casi periodística de mis años en primera línea política. Es decir, he sido portavoz de mi grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y eso es un cargo aquí en España de mucha relevancia y de mucho foco, ¿no? Y te expone muchísimo. Es un cargo importante y en unos meses y años muy difíciles de la pandemia que coincidieron también con un proceso separatista y un gobierno formado en la base del proceso separatista en España. Entonces es una crónica periodística de lo que yo viví en esa primera línea, contando muchas cosas del interior de la política que siempre generan mucho morbo desde fuera, ¿no? Cómo funcionan los partidos, qué está pasando en lo interno, ¿no? La cara oculta que mucha gente no conoce. En segundo lugar, es un poco un ensayo sobre los males de la democracia, ¿no? Los problemas que tiene la democracia y tiene el propio ejercicio de la política. El victimismo, el exceso de disciplina en los partidos, la moderación malentendida, el apaciguamiento, la xenofobia, el auge de las políticas identitarias, que son el gran mal, en mi opinión, contemporáneo, etc. Y en tercer lugar, el libro es una crónica, una memoria familiar, ¿no? Tiene unos ciertos retazos y retales de memoria familiar que fue lo que más me gustó escribir. Recordando la infancia mía en Londres, mi infancia en Argentina, los esteros de Entre Ríos, la vida de campo, la soledad, también la memoria de mi madre, su etapa comunista, niña bien porteña que acaba haciendo la revolución en Cuba y desencantándose, su primera pareja, Romulo Machó, un gran pintor argentino de vanguardias, que fue un padre para mí, mi propio padre, referente absoluto en mi vida, que es la generación que luchó contra el nazismo en Francia y que tuvo que primero vivir el exilio desde Europa y luego volver para combatir a uno de los grandes totalitarismos del siglo XX y lo que él me enseñó. Es decir, todo eso se fue como entreverando en un libro que, bueno, que ahí está y para el que lo quiera leer, al que le interese la política o el que le pueda interesar lo que está pasando no solo en España, yo creo que también en muchos otros países de Iberoamérica o incluso de Occidente. Está muy bueno el libro y creo que después podemos volver al tema de la autenticidad, que es un tema que trabajás mucho y que creo que es un temazo para el tiempo actual. Pero quiero arrancar por el final de lo que decías recién, la memoria familiar y esto que te definías como un salmón. En esa búsqueda de tu historia y de tu historia familiar, en tu infancia, en tu vida, ¿dónde identificás que se generó esa característica? ¿Dónde fue algo que se fue construyendo? ¿Fue algo que viene en la epigenética y en la historia? ¿Tiene que ver con la familia? Ese es un debate fascinante hoy en día que se da mucho, ¿no? Si somos nature o nurture, ¿no? Naturaleza o formación. Cultura o naturaleza, ¿no? Y yo que tengo dos hijas, una de 13 años y una de 11, y las observo con fascinación, veo que son tan distintas y pienso que la naturaleza y la biología tienen un impacto inmenso sobre los seres humanos. Venimos con un pequeño código de barras, ¿no? Donde están los ingredientes de nuestra personalidad, ¿no? Hay quienes son más valientes, hay quienes son más timoratos, hay quienes son más agresivos, hay quienes son más pasivos, hay quienes son... La procesión va por dentro y otros son más expansivos. Es decir, yo creo que eso realmente viene, lo ves en los niños pequeñitos y ves cómo van evolucionando, ¿no? Y después, evidentemente, lógicamente no estamos al margen de nuestra cultura y de nuestro entorno, de nuestras influencias. Y en mi caso, probablemente, hay una combinación de ambas cosas. Yo soy por carácter así. Para mí es un esfuerzo no bajar a la arena, no bajar al combate. Cuando me tengo que replegar sufro, al contrario de mucha gente que bajar a la arena les cuesta, ¿no? Yo, para mí, es como un miura, ¿no? Veo un trapo ahí y entro al trapo, ¿no? Yo tengo que ir, bajar a la arena. Es un sentimiento que me trasciende, ¿no? Y por otra parte, seguramente, el ejemplo de mis padres, que es siempre el más cercano que tenemos, habrá influido, ¿no? Mi padre era un hombre libre, un hombre valiente, un hombre enormemente carismático, un gran seductor, una gran influencia en mi vida y vivió un poco la historia del siglo XX, que es una historia durísima, ¿no? Es la historia, como te decía, del exilio, el jovencito francés, a los 12 años, 13 años, se tuvieron que ir primero de París al sur de Francia con su madre. Fueron protegidos ahí por una mujer maravillosa, llamada Lili Pastré, en Marsella, que acogió a muchos intelectuales, a músicos, mi abuela era una gran música de vanguardias, acogió a muchos judíos, a gente que huía del nazismo, y ellos, pues, de ahí pasaron con gran penuria y pobreza a través de España en un tren, que papá recordaba de pequeñito que había niñitos desnudos que corrían junto al tren esperando que les lanzaran una piel de plátano, de banana, por el hambre que pasaban en esa época, en esos años, en los años 40 en España. Y de ahí a Lisboa y acaban en Nueva York rehaciendo su vida y siendo protegidos por intelectuales y por músicos. Y papá estudió en un liceo francés y luego trabajaba con 15, 16 años en la radio. Y esto lo cuento por lo que me decías, ¿no? Trabajaba en compañero de unos grandes, otro gran exiliado, que era André Breton, unas grandes figuras del surrealismo en un entorno, como te digo, muy intelectual, de vanguardias y gente formidable. Y esa trabajaba en la radio para ganar un dinero para ayudar a su mamá. Mi abuela se ganaba la vida como violinista en el New York Symphony Orchestra, amiga de Leonard Bernstein, que era un jovencito de 25 años. Es decir, era un mundo fascinante pero un mundo durísimo. Y a los 18 años, en cuanto cumplió 18 años, papá se alistó en el ejército francés, que era un pobre contingente de un país asediado y tomado, pero empotrado dentro del enorme ejército americano y cruzó el océano con 6.000 soldaditos en un enorme barco que se llamaba el General Gordon, 6.000 soldados para ir a la guerra. Y muchos de ellos murieron en las playas, en los campos, en los... en fin, en la contienda más feroz y papá tuvo suerte, ¿no? Lo mandaron a Casa Blanca a hacer entrenamiento de piloto porque era un chico espabilado y a los espabilados pues los tomaban para la aviación y estaba entrenando. Pasó un tiempo en Casa Blanca entrenando, unido a los americanos, cuando por fin y por suerte les sorprende el final de la guerra. Y luego hubo que rehacerse, recomponerse, volver a Francia, reencontrarse con parte de su familia, una gran pobreza, hambre y frío y trabajar y trabajar y trabajar. Y trabajó como un animal, trabajó con talento, con fuerza y consiguió un pequeño puesto en una infima naviera que se estaba en un proceso casi de quiebra y se la dejaron a él por un dólar y la base, como digo, del esfuerzo, el trabajo, el coraje, el buen humor, el optimismo, la confianza en el individuo y en su fuerza acabó convirtiéndose en una empresa grande y acabó por azar o por lo que fuera abriendo líneas hacia América Latina y desembarcando un día en Buenos Aires. Y ahí es donde conoce a mi madre que era una niña bien pero rebelde y comunista que vivía con un pintor de vanguardias con Rómulo y así se conocieron. Y yo creo que ese ejemplo de esa vida de coraje, de sacrificio y de siempre de buen humor, ¿sabes? Y de que por mí no quede, que es mi lema vital, viene también quizás en el código genético pero también en la influencia enorme de este personaje. ¿Y cuánto, te pregunto ahí, ¿cuánto crees es que en ese componente de mezcla de naturaleza y cultura pesan los aspectos generacionales? Una de las hipótesis de este proyecto, charlando con mucha gente de distintos países con situaciones de liderazgo, como digo, surge mucho el tema de ser los hijos de una generación que vivió el dramatismo del siglo XX, ¿no? O sea, con grandes épicas, grandes epopeyas, con frustraciones, con peleas y a veces surge la duda como de dos opciones. Por un lado la opción de decir hoy hay una defección cultural de esas grandes peleas y hay una idea más liviana de la vida, más de individualista, etcétera, etcétera. O por ahí otra mirada que dice, bueno, esa mirada, esa época también era de muchos narcisismos y de poca conexión humana y nos llevó a un lugar muy complicado como humanidad también, ¿no? O sea, es un poco binario plantearlo como opciones, pero ¿qué te provoca esa inquietud generacional, si se quiere? Yo sí creo que dentro de ese debate es verdad que la cultura o el entorno l'art du temps influye y es verdad, es decir, hay una generación que no se podía permitir la de mi padre, por ejemplo, el narcisismo de la introspección o de la crisis identitaria permanente, ¿no? Que es la de hoy en día. Los chicos hoy en día no se preguntan tanto ¿qué puedo hacer yo para contribuir a la sociedad? Como diría Kennedy o ¿qué puedo? ¿a qué me voy a dedicar? o ¿cómo quiero ganarme la vida? No, sino ¿qué soy? ¿qué soy? Entonces están todo el día mirándose al espejo preguntándose ¿yo qué soy en la crisis identitaria y narcisista? Y eso creo que es muy autodestructivo y forma parte es verdad de un cierto entorno cultural que está promoviendo ese victimismo y ese narcisismo y esa sentimentalización de todo, ¿no? son una generación la actual mucho más blandita que otras generaciones que no se podían permitir el confort de lo blando, ¿no? Es una generación como ese personaje platero, ¿no? Como el burrito todo hecho de algodón que parece que sus huesos también lo fueran, ¿no? Es decir, no aguantan la crítica, se ofenden ante todo, lo veo incluso con mis hijas, ¿no? Mamá me ofende esto, pero ¿dónde han sacado esta palabra? ¿Cómo que te ofende a los 11 años una cosa, ¿no? Es una palabra que debes tirar desterrada, ¿no? Es que me ofende profundamente. Y yo creo que eso sí forma parte de una cultura contemporánea muy adolescente y muy poco adulta. Y creo que estamos haciéndole un flaco favor a esas generaciones nuevas promoviendo eso entre ellos. Y deberíamos enseñarles a ser adultos, a comportarse como tales, a hacerse responsables de su destino, a saber que no todo es agradable en la vida, de que el conflicto es inevitable muchas veces y que tienes que aceptar el derecho a ofender y a ser ofendido, Que eso forma parte de la conversación democrática más básica, ¿no? Hay ideas que no te van a gustar ahí fuera o cosas que te van a decir o opiniones, ¿no? Pero eso no es una enmienda a la totalidad, ni debe ser censurado ni debe ser cancelado, sino que forma parte del pluralismo imprescindible en una sociedad diversa, ¿no? Tienes que aceptar aquello que no te gusta y aprender a desarrollar la capacidad para argumentar en tu defensa, ¿no? Y creo que eso es una de las grandes asignaturas que tiene nuestra generación, es asegurarnos que las que vienen tienen esa columna vertebral y esa capacidad de razonar y esa capacidad de autocrítica y de crítica, el espíritu libre y crítico, no dogmático. Y lo que estamos viendo va claramente en otra dirección. Ahora, como hipótesis, dos cosas ahí, uno, si uno mira los grandes líderes liberales, si se quiere, para ponerlos en lo más fácil, digamos, no en los más complicados del siglo XX, y uno mira su historia clínica, uno va a ver adicciones, depresión, un momento de auge que generalmente es el que se mira en la historia, acompañado de un momento de autodestrucción muy grande posterior, uno puede verlo con De Gaulle, lo puede ver con Churchill, lo puede ver con Kennedy mismo, bueno, Kennedy fue interrumpido por su asesinato, pero, ¿no crees que igual hay un riesgo de sobredimensionar lo que era ese modelo humano de liderazgo, si se quiere? Como que hay una tendencia a veces también a construir un panteón laico de superhumanos que no eran tal. Sí, no, pero es que el ser humano no es un superhombre ni lo va a ser nunca, y pretender que el liderazgo político o el liderazgo económico, el liderazgo en general, sea algo soft, sin conflicto, compatible con una vida familiar perfecta, con tiempo para la lectura y los paseos escuchando música por el campo, es un pelín utópico, me parece, es decir, o conseguimos, voy a usar una palabra controversial y estoy pensándolo muy bien porque sé que, porque estoy reflexionando para escribir un libro sobre esto, ¿no? Si queremos feminizar el mundo y los liderazgos, nos vamos a acabar dando contra una pared, es decir, podemos ir a condiciones se han mejorado sustancialmente en muchos sentidos, las ideas, por ejemplo, de conciliación entre familia y trabajo son mucho más razonables hoy en día de lo que eran más de 50 o 100, pero hay un elemento de dureza y de exigencia que el liderazgo impone y que lo va a imponer creo que siempre y esas caídas a las que te refieres tú se van a producir siempre, creo, y no hay que renegar de ellas, es decir, hay que saber que a veces estás arriba y a veces estás abajo y la vida es ondulante, decía Montaigne, ¿no? Montaigne decía la vida es ondulante y arriba estás arriba, a veces estás abajo y disfrutar mucho cuando estás arriba sin perder la perspectiva, mucha gente en política bajo el foco se quema de una manera espectacular y conozco casos amigos míos que no han sobrevivido a la experiencia si consigues mantener fuerte esa columna vertebral y los ojos bien abiertos y la conciencia de tus limitaciones cuando estás arriba y saber que puedes caer inmediatamente pues de eso se trata, de un fortalecimiento interior más que de un ablandamiento exterior en mi opinión. El exterior siempre va a ser... Pero ¿por qué es incompatible? O sea, ¿por qué sería incompatible agregar elementos de feminización a la dureza y al conflicto? O sea, en un sentido que va en línea entrando a esto de la autenticidad, ¿no? Porque ahí juega la naturaleza y ahí no es solo culpa. Porque el liderazgo es más bien masculino digamos como discusión. ¿Cómo? Sí, y lo ha sido siempre y esto no hay que renegar de ello. Es decir, hay cierto... Por ejemplo, hay un libro maravilloso de Susan Pinker sobre la paradoja sexual, de sexual paradox, que habla del síndrome de la vicepresidenta, ¿no? Muchas mujeres llegan alto, muy alto hoy en día en política y en la justicia y en los medios de comunicación, por supuesto, y en la academia, etcétera, pero se quedan en el puesto número dos y no acceden al uno. Y no acceden no porque haya un hombre que diga te voy a cerrar la puerta y no quiero que accedas, sino porque las prioridades de muchas mujeres biológicas son un poco distintas de las de los hombres y que cuando tienen que hacer el equilibrio entre cuidar a sus hijos y ser la número uno, es decir, 20 horas al día, coger aviones, volver, ir, volver, trabajar como un animal, como trabajan los que son número uno de cualquier sexo, deciden no asumir esa transacción porque prefieren otra. Y el hecho de que lo hagan no les debería someter a un linchamiento público, ¿no? Fracasada, usted no quiso ser número uno, usted es una ñoña, lo que fuera, no, ella eligió y eligió en función de sus intereses y esa elección es más femenina que masculina. En los casos masculinos los hombres tienden a elegir el top liderazgo, la máximo, ejecutivo, etcétera, más que la parte prioritaria de los hijos, ¿no? En ese equilibrio las mujeres tienden a ser número dos más que número uno y eso son cosas que hay que entender de la naturaleza y de la biología y no creer que esto nos lo impone un heteropatriarcado capitalista, machista, en fin, que nos está oprimiendo a todos, no, no, esto tiene que ver con nuestras elecciones y es contra, en fin, atraviesa todas las culturas y todos los tiempos. ¿Cómo lo viviste vos en tu caso eso? ¿Qué algo contás en el libro, digamos? Con dificultad. ¿Cómo fue ese proceso para hoy? Con dificultad y fíjate que yo era portavoz parlamentaria, ahora Jacinta Aderna, primera ministra de Bacienda, que ha dejado el cargo, ¿no? Entonces todo el mundo ha dejado el cargo, no sé qué, y ella ha dicho, no, yo me quiero dedicar a mi familia. Y era una señora muy joven, que ha sido, en fin, todo en su país, una de las grandes generaciones socialistas, socialdemócrata del mundo y ha decidido, no, me quiero dedicar a mi familia y yo quiero lo que fuera. Inés Arrimadas, que fue líder, hasta hace muy poco, líder del Partido Ciudadanos, que lo hereda de Albert Rivera, que sé que Albert le hiciste una entrevista también, pues Inés, de pronto, decidió en un momento tener niños y ella era una estrella absoluta en Cataluña y decide trasladarse a Madrid, no solo por eso, pero en parte por eso y decide tener bebés con ya una cierta edad, porque no tiene 28 años, tiene, no sé exactamente cuántos, pero ya 30 y algo, 30 y largos, ¿no? Y tuvo bebés y decidió tener bebés y entonces el hecho de estar ahí en primera fila en la batalla, que lo es, porque el mundo en primera fila, en primera división, es una batalla. Los primeros ministros y presidentes del gobierno trabajan como bestias y están, y tú lo sabes mejor que nadie, gente que ha estado en los gabinetes en primera fila en un país, es una responsabilidad gigantesca y los niños no están por delante de los 48 millones de españoles o de lo que fuera, ¿no? No, es que porque tienen niños no puede venir hoy a ocuparse el incendio que desea, no, tienes que estar. Y bueno, Inés decidió también dar un paso al lado, no es el único motivo, pero eso, entonces, esto no hay que condenar, hay que saber que es así y operar. Eso no significa que debamos decir, que el mundo sea cruel en política, las mujeres no se pueden dedicar, por eso no, hay que intentar evidentemente encontrar los equilibrios razonables en todo, pero partiendo de un conocimiento verdadero, veraz, de lo que es la biología, de hasta qué punto los hombres tienen ciertas prioridades que no son exactamente las mismas que las mujeres y las como las mujeres también tenemos la nuestra, ¿no? O sea, eso es... un poco la duda esta de más allá de la dimensión biológica y el debate ese, la cuestión de la salud mental, ¿no? El tema de cómo tener liderazgos más sanos, que creo que es una de las precondiciones para poder tener liderazgos más auténticos, para poder tener liderazgos también más conectados con la sociedad, porque podés tener las mejores ideas y podés tener la mejor discusión, pero si no representás, tenés un riesgo de que vas a tener menos capacidad para defender esas ideas, digamos, para transformarlas. Creo que hay una cierta conexión entre salud mental, la autenticidad y conexión, si se quiere. ¿Qué opinás de eso? A ver, no sé, nunca lo había pensado así, pero mi reflexión sobre la autenticidad es quizás más elemental. Yo creo que en las últimas décadas la política ha estado tan profundamente contaminada por el marketing y por una... en fin, lo fake, ¿no? se han creado en laboratorio los políticos, el político ideal de laboratorio como tiene que ser con su hiper exhibición pública y exposición a un foco mucho mayor que en otras épocas, ¿no? Digo, la transición española de la dictadura a la democracia no se podría haber hecho en la era de Twitter, ¿no? No se hubiera porque se hubiera radiado permanentemente cualquier conversación entre comunistas y monárquicos entre republicanos y monárquicos entre ateos y crecieron todo eso hubiera explotado, ¿no? Porque no había la intimidad y hoy en día estás sobreexpuesto, ¿no? Y la falta de autenticidad creo que tiene que ver con esa sobreexposición y con la irrupción de eso, de lo comercial en la política de una manera bestial que ha convertido a los políticos en máquinas de repetir consignas prefabricadas en las sedes centrales de los partidos que las reparten en la mañana tarde y noche y los demás los rejurgitan como loritos y como para promoverse dentro de un partido muy jerárquico y cerrado tenían que tener el visto bueno del jefe acaban repitiendo la consigna y no saliéndose de ninguna manera del carril y el que se sale del carril es inmediatamente tachado de disidente y de ser peligroso y verso suelto y eliminado, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver el tema de la autenticidad más con el funcionamiento nefasto de los partidos hoy en día y del entorno del ecosistema mediático en el que está operando la democracia que del tema de la salud mental, ¿no? Otra cosa es... Pero, para... Pero, te interrumpo un segundo ahí porque para mí hay un tema histórico súper interesante que hemos charlado con otros también. El poder históricamente en la humanidad fue oculto, ¿no? Fue algo como alejado del común de los mortales y uno ve los palacios, los castillos, el rey no estaba al ojo del común de los mortales, si se quiere, ¿no? Pero no solo era ese poder, hoy, en general, estamos en una sociedad de transparencia, manipulada, pero transparencia. Hoy hay una demanda de transparencia. Quiero escuchar qué dicen los pilotos en la cabina de Fórmula 1, quiero escuchar qué pasa en el vestuario, quiero ver qué pasa adentro de la empresa, quiero ver qué pasa adentro de la iglesia, como que hay algo que ya es medio irreversible, si se quiere, de transparencia y de cierta horizontalidad. Nuestro diseño institucional no está previsto para eso. Hay un primer problema ahí, más allá después de las soluciones. Vos podés decir, bueno, la mejor solución es la hiperautenticidad y romper la lógica partidaria, otros van a decir, no, el marketing político es mejor porque da una... lo que quieras, pero antes de ir a la solución, ¿qué opinás del problema? Porque es un hecho medio irreversible en la humanidad, digamos, ¿no? Sí, eso estoy de acuerdo completamente, es decir, que ha habido poderosos locos siempre, ¿no? Reyes locos, el rey Lier, ficcional de Shakespeare, Carlos II, el hechizado, que era una especie de tarado, que la Juana la loca, ¿no? Que la encerraron, es decir, la figura del poderoso, pero claro, todo eso era oculto y había asesores alrededor y los consejos del rey y etcétera, etcétera, ¿no? Y con la democracia empieza ahí con la televisión, empieza el proceso de exposición y de... y de... escrutinio de los políticos que hoy en día ya se ha vuelto no un escrutinio, sino que no hay parcela de tu vida que no esté sometida al análisis y juicio permanente, ¿no? Y con un añadido, antes, el... digamos, el gran hermano era el Estado, el Estado es el que puede vigilar la vida de la gente, hoy el gran hermano es tu vecino, tú no puedes, yo no puedo ir a un café, estar tomando un café en la intimidad con alguien, lo que fuera, sin que alguien no te haga una foto y la cuelgue en Twitter y toda España o todo el mundo sepa quién está, dónde, con quién, etcétera, ¿no? y eso, claro, eso te convierte a los que nos dedicamos a algo público en seres vulnerables, si quieres decir, ¿no? de alguna manera a un análisis que no forma parte de lo que el ser humano está acostumbrado y menos a la gente que se dedica a cosas importantes, ¿no? porque la élite económica en el fondo que influye muchísimo todavía está bastante preservada, la que está completamente sobreexpuesta es la élite política, ¿no? y eso es reversible y la cultural, la artística, deportiva como sub dimensión también, por ahí, ¿no? la gente con cierta exposición charlando con ellos es muy impresionante las similitudes de lo que puede vivir en el aspecto humano más allá de la trascendencia o el impacto y la responsabilidad, ¿no? Sí, es la política del espectáculo y la cultura del espectáculo, ¿no? el concepto este de Mario Vargas de cultura del espectáculo pero llevado al terreno político la política se ha vuelto espectáculo y eso tiene un gravísimo riesgo para la política y para los políticos primero porque muchos se convierten en showmen, ¿no? entonces en personajes y aprovechando Trump hizo eso en el fondo se convirtió en un personaje de espectáculo político y acabó el Capitolio de los Estados Unidos convertido en parte de una serie de Netflix acosada y asediada por gente disfrazada de bisontes que también se creían personajes de una película ¿no? es decir la política del espectáculo es enormemente peligrosa ¿no? creo que es Moisés Naim amigo y persona a la que admiro y respeto mucho que en su último libro habla del fandom ¿no? del fans o sea ahora son los ciudadanos son fans de los políticos más que ciudadanos votantes ¿no? son como buscan personajes que a los que admiran de una manera como a rockstars pero también te digo y añado frente a eso que creo que que el péndulo va a empezar a digamos a moverse en otra dirección ¿no? que va a empezar otra vez a volver a un sitio racional y volviendo a esto de la autenticidad que la gente lo que va a empezar a buscar y está empezando en mi opinión a buscar ya no es tanto esos mesías ni esas rockstars ni esos trumps ni esos personajes así sino políticos auténticos de verdad es decir con sus defectos con su lo que fuera pero con coraje con verdad que cuando los ves en tu casa cuando enciendes el televisor y les oyes hablar sabes que están diciendo exactamente lo que piensan se puede equivocar lo pueden decir más o menos pero que son auténticos son de verdad y no es una cosa esa como prefabricada de laboratorio coincido coincido 100% incluso te diría que creo que si uno mira lo que está pasando en América Latina post pandemia que lo de la pandemia fue algo que probablemente modificó mucho más de lo que todavía vemos esa relación entre ciudadanía y política prácticamente no hay políticos populares hoy en América Latina de ni un signo político o sea que en parte es complicado en términos de representación y en parte es una oportunidad como dices de que se esté abriendo una etapa distinta digamos sí, sí yo también probablemente porque en la pandemia mucha gente pasó muchas horas encerrado y muchas horas consumiendo política también por lo menos en España la gente veía muchísima televisión política en España y entonces hubo como un por una parte un hartazgo y una parte una inflexión yo que estaba del otro lado estaba del lado de la política muy expuesta durante la pandemia se estableció un vínculo con mucha gente muy fuerte por ese motivo es curioso tengo una pregunta te interrumpí nos fuimos yendo por distintos lados pero para retomar un punto que estabas hablando del tema de los partidos ¿cómo te imaginás la solución a ese problema? a organizaciones políticas que si vamos a ser más duros aún se basan en una idea que es obsoleta digamos porque hoy nadie es un afiliado a un partido como era antes digamos porque era otra forma de organizar la sociedad la vida o sea todo más estable más y no sé creo que en general en muchos países los partidos ya no no implican en la representación que eran antes implica en todo caso la organización de cuadros y de poder y en eso generan parte de esos problemas que estás mencionando ¿no? pero ¿cómo te imaginás hacia adelante ese problema? yo no me imagino un mundo sin partidos una política sin partidos es decir esa idea de que se acabaron los partidos políticos y vamos a una conexión directa entre un caudillo líder o un político un hombre que se dedica a la política y el ciudadano esa relación puramente directa no la veo ¿no? de hecho fíjate Macron que llegó un poco así ¿no? como una ola de muy rápida una figura él carismática y llegó a presidente al final tuvo que construirse un partido para poder consolidarse en el poder ¿no? tuvo que crear estructuras de cargos y de órganos de partido ¿no? en España también hubo la moda de la atomización y la fragmentación del sistema de partidos como en tantos otros sitios por cierto el bipartidismo saltó por los aires surgieron partidos nuevos la gente hoy en día es mucho más exigente efectivamente no es un militante de por vida un votante cautivo ¿no? sino que puede elegir va y viene y sin embargo pasado unos años de eso una vez más se está volviendo un cierto reflujo bipartidista es decir las grandes estructuras de partido con penetración en el territorio con capacidad de llegar son las que mejor sobreviven y han aguantado con lo cual yo no creo que eso se acabe lo que sí creo y yo esto sí lo he sufrido en primera línea es que los partidos se han ido cesarizando cerrando blindando haciendo impermeables a la ciudadanía en parte a la autocrítica al espíritu libre a la capacidad de debate de deliberación interno de una manera completamente autodestructiva y si queremos partidos que funcionen y que estén abiertos a la sociedad tenemos que aceptar todo eso abrir las ventanas abrir las puertas que haya un equilibrio mucho más razonable entre la discrepancia y la autoridad tiene que haber debate interior tiene que haber cauces para la deliberación o sea yo siempre decía la discrepancia no es sinónimo de disidencia ni de deslealtad mi libertad como portavoz parlamentaria incluso es perfectamente compatible con la jerarquía y el respeto a la autoridad pero tiene que haber capacidad de debatir internamente si queremos representar a una sociedad cada vez más diversa y plural y se trata por tanto de volver a encontrar ese equilibrio donde se ha roto no prescindiendo de los partidos pero si abriéndolos hay un desafío que vos describís bastante también me sentía identificado con esas experiencias y trabajando en la región me ha pasado no encontró nunca una reunión de políticos de ningún lado donde no esté todos con su celular y donde ese debate de alguna manera se esté transmitiendo en vivo a otra gente a veces hasta por buenas razones porque por ahí hay un grupo de gente que representa a otras y tiene que consultar es como se ha modificado esa lógica de la posibilidad de decir bueno nos encerramos tres días a reflexionar de buena fe entre nosotros a tratar de buscar una síntesis entonces también hay un problema práctico ¿cómo das ese debate abierto de puertas abiertas etcétera sin convertirlo en un espectáculo? bueno mirá yo creo que en eso yo lo he pensado mucho y yo creo que hay que aceptar que todo lo privado es público es decir yo todo lo que diga en una reunión sé que es público y por tanto tiendo a decir en público exactamente lo mismo que en privado y creo que uno de los problemas que tiene la política es que sigue ejerciendo a la antigua diciendo en privado unas cosas y en público otras entre compañeros de partido pero también a los ciudadanos en privado decimos mira el tema de las pensiones va a reventar o sea nadie esto tenemos que reformar el sistema de pensión y hacia afuera nadie se atreve a decirlo porque los ciudadanos son menores de edad y no hay que decirles la verdad y no vaya a ser que no te voten si les explicas que vas a tener que elevar la edad de jubilación entonces hay una ruptura de confianza ahí entonces hay que empezar a decir la verdad decir lo mismo lo digo en el libro y lo eligieron al final para la contraportada del libro solamente cuando empecemos a decir en público aquello que decimos en privado solo cuando reconozcamos la degradación de nuestro oficio solo entonces seremos capaces de acabar con el populismo y de defender y de dignificar el ejercicio de la política ahora hay algo ahí que todos los que hemos pasado por una experiencia parlamentaria creo que nos ha pasado salvo los que fueron criados ahí digamos esa sensación de la teatralidad que es un poquito impactante decir bueno el primer debate te matás y después salís del recinto y te vas a tomar un café al principio decís pero cómo esto es un teatro al final hay una teatralidad que en el fondo con lo bueno y lo malo funcionó de alguna manera me acuerdo un día la primera reunión del G20 a la que fui y me acuerdo la primera sensación decía uy el G20 acá se reúnen los líderes de la humanidad para tratar de ver cómo y veía que era básicamente una convención de tomadores de café detrás de escena de miles y miles de asesores tomando café entre ellos me acuerdo le pregunté a alguien con mucha experiencia en ese ámbito pero esto al final es una puesta en escena me dice bueno es mucho mejor que la alternativa que era la guerra y es cómo reconciliás o cómo modernizás porque casi que lo que planteás te obliga a un gran hermano doble o sea decir bueno vamos a transmitir en vivo todas las reuniones de todo lo político entendés digo cómo encontrás ese equilibrio a mí me costó mucho y lo sigo pensando porque no no lo sé resolver eso yo creo que no tiene solución es decir es como eso es una búsqueda permanente del equilibrio que eso es una buena definición casi de la vida ir buscando permanentemente el equilibrio el equilibrio por definición nunca se encuentra del todo es decir estás en equilibrio inestable permanentemente pero sí sabiendo que esa frontera entre lo público y lo privado que antes existía ha dejado de existir hasta hace poco nuestros órganos de partido el comité ejecutivo no se puede contar lo que la gente iba radiando efectivamente en directo en whatsapp entonces presidente del partido enfadadísimo porque mientras él hablaba ya estaban los titulares en los periódicos digitales de lo que estaba diciendo pero es que es absurdo combatir eso como decimos aquí no se pueden poner puertas al campo esto es un campo y hay que aprender a operar dentro del campo con sentido común y encontrar otras maneras y otros causes y luego sí esto de decir lo mismo en público que privado ayuda y luego la confianza elegir personas de una cierta categoría humana ya no diré ni siquiera moral en los entornos que eso sí es importante y ahí hay un desafío enorme vuelvo a la psicología cito varias veces a un pensador húngaro psicólogo húngaro Gabor Mate que habla sobre la idea del trauma en la sociedad y como el trauma infantil básicamente es el que nos marca nuestra personalidad y que en general la humanidad los más traumados son los políticos porque la escala de la compensación que necesitan es tan grande que solo está disponible allí y plantea que el mecanismo que desarrollaste para sobrevivir ese trauma en general es el que define tu personalidad y por ejemplo y él habla del caso de Trump dice el problema de un Trump es que probablemente por una infancia traumática se construyó una capacidad de crear fantasías que son 100% creíbles para él entonces cuando él dice él cita cuando él dice hubo más gente en mi asunción que en la asunción de Obama él lo cree él no está mintiendo él está diciendo su verdad desarrollada por su mecanismo psicológico y creo que cuando mirás si esa hipótesis fuese cierta encontrás mucha gente en la política que por ahí es un mentiroso manipulador nato pero hay otros que defienden su verdad desde un lugar de 100% convicción lo cual los transmite en mucha autenticidad pero cómo das ese debate no sé más que autenticidad sí bueno exacto la autenticidad en el peor sentido es cuando se sobrevalora la espontaneidad es un tipo espontáneo es peligrosísimo es muy espontáneo pero no el problema con eso que digamos que ha habido mentirosos y delirantes y nerones y gente que se ha creído sus propios delirios toda la vida el problema es cuando eso se convierte en una teoría política que se llama los hechos alternativos cuando Kellyanne Conway en la rueda de prensa que da después de efectivamente la inauguración de Trump y dice pregunta no señor aquí hubo menos que en la inauguración de Obama dice no that's alternative facts son hechos alternativos eso sí ya es peligroso que haya un delirante en la Casa Blanca todavía pero que además lo quiera convertir en una teoría que pueda ser aplicable ya como sistema rompiendo el concepto de verdad de raíz y diciendo no los hechos son unos otros o alternativos eso sí que ya es ya es peligroso y bueno pero ahí hay otro desafío de cambio de época que es la centralización comunicacional antes permitía que hubiese una arena pública siempre me río viendo Borgen todos se juntan a mirar el noticiero a la noche y entonces y que creo que en nuestra propia experiencia en el comienzo de los 2000 eso era mucho más presente tal editorial de tal diario tal noticiero ordena la conversación pública y de alguna manera eso hoy se descentralizó y se está descentralizando cada vez más y tenés directamente porciones enteras de la sociedad que ni miran ningún tipo de registro común del otro entonces también es cómo das ese debate público y cómo evitas la realidad paralela de los hechos paralelos en esa descentralización eso es uno de los grandísimos desafíos a la democracia contemporánea es decir que la verdad haya dejado de existir como tal es decir que el consenso de que existía una verdad y luego había gente que mentía políticos que mentían eso de toda la vida pero que existe una verdad y un consenso sobre hechos objetivos eso es básico para el funcionamiento de la democracia y eso lo tenemos que proteger no te diré que llegar a creaciones de ministerios de la verdad pero que la verdad es un bien público como la electricidad que debe ser protegido sin lugar a dudas y eso significa invertir yo que he sido periodista invertir en bien en medios de comunicación que tengan la objetividad la razón y la argumentación como prioridades sin lugar a dudas y en el enorme ruido que hay de redes y de digitales y lo que fuera ese ecosistema completamente fragmentario y ruidoso por lo menos ir consolidando dos o tres pilares donde sí la gente sepa que puede ahí adquirir información veraz seria solvente y fiable y esa es la única manera que veo no es perfecta no vas a poder anular el ruido el ruido existe pero sí vas a poder de alguna manera por encima de ese ruido crear estructuras fuertes que den estabilidad al sistema y eso es claro pero y poder el problema es invertir en eso y que los periodistas haya periodistas suficientemente bien pagados que sean los que escriban esas crónicas y esas informaciones y no como está pasando ahora con chicos que conozco que se dedican al periodismo parlamentario y no saben absolutamente nada son prácticamente becarios que hace 20 años o 10 no hubieran estado jamás en el parlamento haciendo la crónica principal de un debate del estado de la nación y hoy lo hacen pero porque mal pagados a su vez tienen que escribir para tal red subir un blog hacer un post para no sé quién y se van ganando la vida como pauperizados del ecosistema y eso sí que es grave y ahí sí hay que claro ahí tenés un problema también extra a eso voy a pensar en la reflexión y una cosa que me interesa mucho entrar en el tema este de la identidad que es un tema que sé que es súper caliente hoy en tu vida y en el debate político español por ahí cada país se vive de maneras por ahí distintas en eso que también aún suponiendo que podés resolver todo este tema de tener prensa con credibilidad y con buen funcionamiento que tiene un montón de dificultades eso pero suponiendo que eso se logra vos tenés el problema de que la atención bueno la podés dirigir de alguna manera hoy un menor de 30 en casi ningún lugar mira el debate público de su país bajo el aspecto mediático si le llega digamos pero de una manera por algoritmo etcétera pero al mismo tiempo por ahí cada vez más para los chicos para nosotros mismos también la realidad nacional te incide un poco menos cada día en tu realidad personal porque por ahí trabajas a distancia porque tenés la realidad de otro país generándote es como que también estás en el efecto de la globalización en un lugar donde el Estado Nacional también tiene una cierta crisis hace 50 años tu vida estaba determinada por lo que pasaba en tu país en un 90 y pico por ciento hoy un poco menos probablemente futuro menos también entonces ¿cómo generás ese mix sin recurrir a un nacionalismo tóxico si se quiere es decir de obligar a que tenés que leer solamente la realidad de tu país no se dan fenómenos curiosos por una parte eso es totalmente cierto que hoy chicos jóvenes informan por 400 vías que no son nacionales eso ha roto las fronteras por otra parte fíjate hasta qué punto buscan refugio en lo similar que las identidades de tipo sexual o de orientaciones de distinto tipo etcétera están en auge otra vez la gente va buscando su tribu si no es la tribu nacional es la tribu femenina o la tribu trans o la tribu indígena o los mapuches el tribalismo de alguna forma los seres humanos buscan su anclaje y con lo cual se trata de intentar asegurarse de que de que esa comunidad a la que pertenecemos es una comunidad democrática cívica basadas en ideas ilustradas y modernas de ciudadanía donde se juzgan las personas por sus hechos y no por sus por sus atributos o identificatorios etcétera y no eso no es fácil el equilibrio está ahí pero tampoco me parece me parece imposible y luego pasa otra cosa interesante que al final los problemas por ejemplo de los que yo hablo en España cuando voy a Buenos Aires o voy a Santiago de Chile son muy similares es decir hay un lenguaje común y hay problemas comunes en la juventud y hay problemas en la democracia hay problemas en los funcionamientos de los partidos hay problemas con las pensiones o la fiscalidad el efecto de la pandemia lo que está pasando consecuencias de la guerra es decir tenemos enormes vínculos comunes de humanidad que requieren un diálogo y una conversación común con lo cual eso es también bueno que se produzca tanto lo malo se globaliza como también las soluciones y la capacidad de diálogo y de respuesta se globaliza y lo que tú estés debatiendo con personas en América Latina es muy parecido a lo que yo estoy debatiendo aquí para intentar mejorar y apuntalar un sistema que creo que es el mejor que es el orden liberal y ahí vamos al meollo la cuestión en el fondo visto todo y simplificado a lo bestia tienes hoy por primera vez probablemente en mucho tiempo dos órdenes que están un poco en combate frío el orden liberal que es el que ha prosperado durante siglos y un nuevo orden un orden iliberal que está circulando y que tiene unos grandes representantes que son el modelo chino mefistofélico que ofrece seguridad a cambio de entregar tu libertad y con Rusia como digamos principal agresor digamos en el patio y la cuestión es decir qué queremos para las próximas generaciones y hacia dónde nos vamos entonces dentro de Occidente estamos muy preocupados con nuestras batallas identitarias y nuestra salud mental es verdad y nuestros victimismos y nuestras crisis internas y el estado del bienestar y sus y sus limitaciones y ser capaz de generarlo etc pero si levantamos un poco la cabeza y decimos mira qué tenemos nosotros qué hemos hecho bien y eso es válido y sigue siendo válido y sigue estando vigente y seguirá siendo útil yo creo que sí es decir las grandes principios e ideas que definen el orden liberal que podemos vincular con las ideas de la ilustración la idea de ciudadanía de estado de derecho de comunidades políticas cívicas de igualdad ante la ley de comercio abierto es decir un mundo de un mercado abierto etc la idea de la ciencia de la importancia de la ciencia de la razón etc son plenamente vigentes y las tenemos que fortalecer reforzar en nuestras sociedades en su interior por eso no aceptar jamás la cancelación y la censura que están intentando imponer algunos sectores mantener digamos esa actitud de crítica científica como un pilar de nuestra manera de entender el mundo hay determinadas cosas que son las que tenemos que preservar a toda costa y por las que incluso merece la pena jugarse la vida a veces y eso están haciendo los ucranianos en un sitio y los demás estamos ayudándoles con armas pero no estamos poniendo el cuerpo ahora dos o tres cosas que hay de lo que dijiste uno es súper interesante que hoy cuando ves el debate de salud mental y te agregaría de bienestar autoconocimiento son otras palabras que quedan cortas pero en general lo que es el cruce entre ciencia y meditación por ejemplo hoy lo que te está indicando la ciencia es que las mejores tradiciones de la humanidad en términos de autoconocimiento no eran pseudocientíficas tenían bases científicas desde la experiencia humana creo que el único punto ahí que yo agregaría un matiz es que no creo que autoconocimiento y salud mental implique debilidad o victimismo al contrario creo que salud mental y autoconocimiento pueden generar una fortaleza mucho más profunda a veces pero entiendo lo que decís digamos desde qué lugar pero creo que hay algo donde el desafío de alguna manera de época exige tener un poco gobe zarari la cosa de la escala global y la escala de la persona hay algo en el medio está todo en crisis sabemos que estamos en el mismo planeta y sabemos que somos personas que tenemos que manejarnos de alguna manera en esta situación y eso lo vincula al otro que para mí es un súper desafío también relacionado al tema moderación y apasivamiento pero también al tema de los nacionalismos y las cosas identitarias que es cómo evitas la contracancelación en qué sentido es decir ahora justo hay un debate en todos lados está el mismo debate entre los duros y los moderados entonces los moderados dicen hay que dialogar con todos y los duros dicen no hay que sostener nuestra verdad y ganarle a nosotros pero en el fondo ninguno de los dos termina siendo 100% así o sea en la práctica vos tenés las dos cosas depende del tema depende del momento pero estás cohabitando con personas que piensan a veces diametralmente opuesto a vos y parte del juego liberal democrático está en ese equilibrio entre bueno hasta acá es tolerable porque es una divergencia conceptual y hasta acá es una amenaza al sistema y por lo tanto debe ser combatido ahora esa esa calibración es súper delicada porque tenés riesgos también de eso de la contracancelación o la manipulación que se puede generar al revés digamos de decir bueno este es el enemigo y no hay nada que hacer con él no hay que dialogar con él hay que cancelarlo decimos bueno estás haciendo lo mismo bueno eso es movimiento pendular y lo identitario se da mucho yo he hablado mucho de eso con un periodista que fui precisamente a ver la inauguración de Trump y escribí un artículo diciendo apelando a las derechas generales este no es vuestro candidato este no es vuestro hombre esto es una negación de todo lo que uno cree pero la gente se colocaba de su lado por odio a los de enfrente entonces ese movimiento pendular identitario entre identidades de distinta naturaleza o de distinto tamaño digamos es letal y la respuesta a la izquierda reaccionaria como la llamo yo la izquierda identitaria a veces se postula una derecha identitaria pero de otro espectro entonces en movimientos pendulares y eso es nefasto y efectivamente se coja se forma una especie de lo que llaman la polarización pero una especie de combate civil feroz entre posiciones que donde no hay un punto de encuentro ni una conversación posible y eso es destructivo la transición española se hizo precisamente con gente muy diversa y muy distinta realmente muy distinta es decir comunistas que venían del exilio con franquistas que se hicieron el harakiri para dejar de serlo para convertirse en demócratas comunistas que dejaron de serlo para convertirse en demócratas y gente muy diversa que pone en pie un país y establece el suelo básico donde se puede operar con lo cual en eso por supuesto eso es la política eso es la capacidad de transacción básica que requiere un país y su suelo otra cosa es el debate bueno yo lo planteo en el libro como está en España el tema de la moderación es una palabra que ha sido pervertida casi tanto como la palabra diálogo o la palabra paz son palabras que son tan contaminadas en España la palabra moderado es una palabra un poco libertad también un poco libertad está llegando a ese lugar también un poquito quizá en algunos lugares quizá también somos liberales o libertarios algunos que realmente no lo son pero en el caso de la moderación es un clásico en España y es efectivamente se da una situación muy perversa porque en España quienes deciden quién es moderado y quién es radical son precisamente los más reaccionarios que son los nacionalistas separatistas los que son realmente enemigos declarados por ellos mismos del sistema constitucional y pactista de la transición son quienes declaran y decretan quienes son moderados o incluso la propia izquierda decide entonces cuando te dicen uy este es moderado lo suele la etiqueta como digo yo que la condecoración que esa izquierda radical y rupturista o los nacionalistas más reaccionarios separatistas que incluso dieron un golpe de Estado en Cataluña son los que te colocan con esa condecoración en la solapa diciendo tú eres moderado o sea es un chico que se porta bien es decir hace lo que a nosotros nos conviene que es perfil bajo equidistancia centrismo entendido como un punto geográfico definido por la izquierda siempre es decir el centro de la nada y en cambio las personas que cívicamente con claridad defiende las ideas de la ilustración que son las que hacen posible el pacto político las ideas de libertad y de liberalismo son tachadas de fascistas radicales ultras etcétera hay una perversión absoluta del sistema se da esta cosa que digo del tablero inclinado que la política se hace en un tablero inclinado donde la gente un mundo liberal conservador ampliamente casi te diría el mundo constitucionalista está en la parte baja del tablero y la izquierda más radical y el nacionalismo separatista está en la parte alta del tablero y lo dominan culturalmente entonces tú a veces luchas allí vas subiendo y a veces porque se dan un cúmulo de circunstancias y el gobierno de la izquierda gobierna tan mal que la derecha por resumir llega al gobierno pero nunca llega al poder es decir alcanza el gobierno pero no el poder no el poder de transformación no el poder cultural no el poder de la definición no el poder de la capacidad real de transformación es decir el marco cultural el uso de las palabras lo sigue definiendo por completo ese mundo de la izquierda y del nacionalismo y curiosamente la palabra moderación forma parte estructural dentro de ese tablero inclinado en beneficio de esas fuerzas cuando te escucho me viene a la cabeza un debate que hemos tenido mucho acá que es otra forma de aplicar esa discusión muchas veces hemos dicho que en la Argentina además de del eje populismo liberalismo democrático etcétera tenés un núcleo muy importante de corporativismo que ese corporativismo de alguna manera también muchas veces define que lo moderado es aquello que no amenaza el sistema y que por ahí no es ideológico sino que es estatucuista de alguna manera entonces un día un sindicalista me dice en una cena yo era jefe de Abinete tomando champagne como solés tomar en la cena con ellos y me dice no Marcos si estuviera tal dirigente peronista nos hubiéramos entendido en dos minutos como nos cuesta entender otra vez para no parecer que es un tema de un lado al otro un empresario de una central importante empresaria me dice Marcos lo único que queremos ser oficialistas para beneficio común como hemos sido toda la vida entonces creo que a veces esa moderación a veces puede generar también distintos usos es esa cosa de un sistema que se defiende del poder y yo tuve también serios problemas con las élites económicas sobre todo en Cataluña el mundo económico empresarial en Cataluña ha vivido del nacionalismo y ha financiado el nacionalismo y ha promovido el nacionalismo en una especie de lo llamaban el oasis catalán claro hacían negocio negocio a cambio de ir cediendo parcelas de libertad de los ciudadanitos chiquititos a los que nadie importaba nada porque el poder económico se seguía beneficiando y se perpetuaba dentro de este sistema y claro cuando tú llegas y desafías eso y dices aquí hay que empezar a defender la democracia los derechos ciudadanos y los derechos civiles etcétera todo eso se revuelve entonces tú pasas a ser un fascista que viene a romper todo y ellos son los moderados que defienden un sistema profundamente radical en su esencia y reaccionario entonces sí yo de eso lo conozco bien ahora hay un desafío que veo también en la región que nos pasa a todos creo nos ha pasado a lo largo de la historia es cómo lograr creo que es una deuda pendiente cómo lograr que gobiernos racionales que buscan ese desarrollo que no hacen de la idea populista su corazón etcétera etcétera logren un vínculo emocional con la sociedad porque creo que a veces también la deformación de eso y se ha visto mucho es cuando eso se convierte en tecnocracia lejana ¿no? es decir ah mirá el burócrata de organismo internacional es otro circuito que muchas veces ha alimentado también la cultura de los gobiernos que pretenden ser contrarios al populismo y que por distintas razones al final del día la sociedad les está diciendo mirá esto es lo que está pasando yo no te quiero no me siento representado por vos no sé si es solamente por las ideas creo que muchas veces es también por una cuestión de no sentirse escuchado no sentirse reconocido no sentirse contenido por un liderazgo que se encierra un poco en sus verdades ¿no? ¿cómo lo ves eso? no, entonces es uno de los temas de mi vida es decir la alternativa a la hemocracia a la hemocracia la democracia sentimental emocional irracional que estamos padeciendo el populismo no es la tecnocracia y esos son los grandes errores de los liberal conservadores en todos los lugares del mundo y es una cosa fascinante hasta que punto la derecha por llamarla de alguna manera se equivoca y cree que los seres humanos son puramente máquinas materialistas a las que solamente les importa su bolsillo llegar a fin de mes y no es verdad los seres humanos somos animales morales y tenemos ideales y tenemos aspiraciones y tenemos también sentimientos nobles y menos nobles pero también los nobles y tenemos ideas y tenemos nuestras utopías y eso es la política la política también apela a eso a la capacidad de soñar y de emocionarse la gente y la razón y la emoción son compatibles es falso esta idea de que la razón es fría y la emoción la emoción es de izquierdas y la razón de derechas no la razón puede ser emocionante y debe ser emocionante y hay grandes ejemplos históricos y hay grandes líderes y ahí donde el factor personal irrumpe de una manera espectacular los Churchill de la historia los Zelensky la gente los Obama que tienen esa capacidad de convertir la palabra y la razón en algo emocionante y de eso se trata y también hay que llamar las cosas por su nombre yo creo que eso sí es importante desde la razón y desde una cosa crucial que es respetar la inteligencia de los ciudadanos y eso es algo que no abunda en nuestro tiempo porque los propios políticos tratan a los ciudadanos como idiotas y menores de edad o como clientes que siempre tienen la razón y a los que no hay que decirles nada que les pueda molestar no vayan a votar y entonces acaban los propios políticos comportándose como idiotas para un público idiota y la política destruyéndose entonces yo creo que si nosotros los que nos dedicamos a la política elevamos el discurso elevamos el nivel tratamos a los ciudadanos como adultos les decimos la verdad los tratamos con respeto como se merecen les explicamos lo que viene mal lo que viene difícil los sacrificios que hay que pero les acompañamos tienes la capacidad el carisma el calor humano la calidez para ir a acompañar en ese proceso para establecer un horizonte de salida que esto no sea yo te voy a proponer un sufrimiento inútil o las gélidas discursos las balanzas fiscales es decir existe un horizonte existe un camino es difícil hay sangre sudor lágrimas pero vamos a salir de esta manera yo creo que eso sí es un camino político yo creo coincido en una parte en otra genero un interrogante que es si vos mirás la diferencia de la política local y la política nacional en general en términos de calidad de representación o cantidad de medido por la relación de los ciudadanos con los gobernantes vos vas a ver que en lo local sigue estando muchas veces esa relación sana más allá del color político incluso el alcalde es alguien querido en general es la excepción el que no y creo que en general tiene que ver porque tiene relación entre sus herramientas y sus expectativas ciudadano le pide al alcalde resólveme estas cinco cosas y el alcalde le puede decir mirá te resuelvo otras tres estado no tengo plata te lo voy a resolver mañana mirá te agrego esta cosa ahora el presidente hoy en día y esto surgió en muchas charlas con gente que ha estado en gobiernos nacionales tiene una doble licuadora por arriba la globalización y por abajo el empoderamiento ciudadano individual si se quiere o la licuación del poder que hace que muchas veces esa relación no está bien dirigida siempre doy un ejemplo vos sos un gobernante de un país que tiene tres sectores que mueven la economía petróleo turismo y servicios en comercio haces una campaña auténtica de corazón diciendo mirá va a pasar esto 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 yo te pido sangre sudor y lágrimas pero créeme que en cinco años yo te voy a llevar el país a este lugar y eso va a implicar esto para tu vida perfecto la gente lo vota divino tres meses después llega una pandemia que más allá de la respuesta que dé a la pandemia ¿no? el petróleo se desbarranca porque hay una guerra y el turismo se corta por tres años y lo vos tenés que explicarle a la gente decir bueno mirá pasaron cosas que no estaban previstas ahora el resbo ahí está la diferencia entre la promesa de un proceso y la promesa de un resultado ¿no? y creo que es muy fino el límite porque creo que hoy los gobiernos nacionales tienen menos capacidad menos control que nunca del futuro de sus ciudadanos y va a ser peor no va a ser mejor entonces ese discurso es súper riesgoso porque decís bueno el riesgo de que no puedas cumplir lo que estás proponiendo es alto ¿no? no sé cómo lo es sí, sí seguro tú tienes mucho más experiencia que yo yo no he tenido el lujo el privilegio el honor de gobernar yo siempre he estado en la más ardua y dura y áspera oposición pero sí he visto y he mirado a quienes gobiernan y es verdad the facts change es decir a veces los hechos cambian y te obligan a adaptarte a eso lo peor es quedarse ofuscado en el objetivo anterior como si los hechos no hubieran cambiado también te digo ¿no? cuando los hechos cambian y rompe una pandemia lo que se pone a prueba es el liderazgo y la capacidad de adaptación y el liderazgo en el sentido más puro es decir de decirle a la gente las cosas han cambiado y ahora os voy a llevar en una dirección distinta a la que habíamos marcado y sin embargo voy a conseguir que me sigáis ahí porque es el buen camino eso es muy difícil de hacer y a veces en liderazgos en situaciones de gran crisis surgen liderazgos que no existían Isabel Ayuso es un ejemplo claro era un liderazgo inexistente hasta la fecha había ganado por casualidad en Madrid muy poco conocida no había gestionado nada y de pronto llega una pandemia y es capaz de sobreponerse a esa situación de shock y convertirse en un referente absoluto entonces esto da esto funciona en distintas direcciones y es verdad lo que decías de que tienes el torbellino de arriba la globalización por arriba y el empoderamiento por abajo que hace mucho más difícil el papel de los jefes de Estado de los gobiernos en Europa se ve muy bien porque claro muchas decisiones se han derivado Europa es Europa quien toma las decisiones y luego están los gobiernos autonómicos y locales que asumen sus competencias también te diré que le sirve el doble filo al político nacional porque cuando vienen decisiones fastidiadas pensiones esos recortes eso es Europa eso fue Bruselas no somos nosotros con lo cual esto siempre siempre encontramos la manera de ir salvando nuestra responsabilidad de la mejor manera posible pero es un oficio mirá yo te diré sobre esto una reflexión no final pero casi definitiva para mí no hay nada más importante que la política y yo esto lo repito hasta la saciedad en un momento en que la gente detesta a los políticos y estamos desacreditados somos lo peor somos objeto de memes y de sascas y de lo que fuera y muchos de la gente que se dedica a esto son lo peor de la sociedad es el digamos el apogeo de la mediocridad hoy en día cuando no doles perpento en política y sin embargo no hay oficio más importante más necesario y que más afecte a la vida a la gente desde lo más importante como decía antes la vida la muerte la guerra hasta las decisiones más pequeñitas y por eso es tan importante que a este oficio se dediquen los mejores de la sociedad los más inteligentes los más competentes los más honestos la verdadera élite en el sentido más profundo de la palabra y eso tenemos que los que estamos dentro o hemos estado o estamos en los aledaños arrabales de la política contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que eso sea así y esto lo vinculo rápidamente a algo que me decías antes es verdad los medios de comunicación y todo eso tiene gracia es verdad los medios siempre están exigiendo que haya políticos libres y que digan la verdad y que sean y cuando surgen algunos los machacan dicen este es un discrepante un verso suelto un loco entonces también los propios medios tienen que hacer yo que he sido periodista un ejercicio de digamos de reflexión sobre su responsabilidad un día cuando yo era periodista le dije a mi a mi jefe de entonces que era el director del diario del mundo le dije que me iba a dedicar a la política iba a dejar el periódico para irme al partido popular y bueno casi se muere entonces me decía no te das cuenta que el periodismo es política sin responsabilidad es una decisión formidable y yo le decía no sé si lo es o no pero esto de la asunción de nuestras responsabilidades es una cosa muy importante para unos y otros está buenísimo te hago una una última consulta así te libero me parece cómo cómo viviste en tu vida la situación de la fama esta situación de la exposición algo algo mencionaste con esta restricción de no podría tomar un café tranquila sin saber que vas a estar publicado en toda España pero ese proceso que dirías de a hoy digamos de cómo fue ese proceso en vos fíjate yo soy un ser bastante solitario y entonces lo he vivido solitariamente no sé cómo explicarte como una cápsula en la que yo estoy mi vida y mis cosas y luego la parte exterior o sea el reconocimiento público y en general lo he vivido de manera saludable y doy gracias y doy gracias a eso y yo también gracias probablemente a mi educación mis padres lo que fuera que el interior lo tengo sólido he tenido altos bajos momentos mejores momentos peores en mi carrera pero pero el interior está fuerte y está sólido no he tenido problemas pero sí reconozco que tengo como te decía he visto gente amiga gente conocida sufrir procesos destructivos como probablemente en casi ningún otro oficio gente realmente perder la cabeza perder la cabeza por el foco y y no recuperarse y ser presa de celos de de egos de 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 en fin de ataques de narcisismo completamente desquiciados perder el sentido de la realidad perder el sentido absoluto sentido de la realidad de lo que está pasando a su alrededor y destruir sus carreras políticas a una muy tierna edad por el foco como lo han vivido con lo cual sé que eso puede ser ¿qué le recomendarías al que está escuchando que está arrancando y que empieza a vivir ese riesgo ¿qué le recomendarías? pues mira una cosa muy bonita que decía Josep Pla un grandísimo escritor catalán decía somos poca cosa seres humanos somos poca cosa y eso hay que hay que recordarlo somos todo lo grande que se quiera pero al final somos poca cosa al final somos materia somos átomos y somos intentaremos dejar las cosas mejor de como las recibimos es pasar el balón mejor te pasan un balón en la vida y intentar pasarlo mejor mejorar la jugada pero eso mantener la cabeza muy fría y pies en la tierra vas a acordar vas a acordar una tarjetita que me habló un rabino amigo de la tradición judía que de un lado dice sos el que va a salvar la humanidad y del otro lado dice sos polvo y no sos nada y decía que ese era el secreto de la vida humana entender que estás entre esas dos cosas no creces y vas haciéndote mayor y has visto la muerte también y gente que adoras y has querido yo mi padre estar en su lecho de muerte literalmente digamos a su lado y si este ser que ha vivido esta vida maravillosa que ha sido una persona tan extraordinaria de pronto ya se va a convertir en nada eso también es una lección o sea eso somos somos poca cosa y lo importante es haber hecho algo un poco mejor aquí y nada y a Cayetana de 18 años que le recomendarías si pudieses hablarle paciencia 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 y perseverancia yo era muy muy impaciente a esa edad y no sabía lo que quería hacer no era eso que yo quiero ser político quiero ser presidente mamá que hay muchos que hay muchos que querían ser presidentes y acaban logrando yo ni sabía que me iba a dedicar a la política me dedicaba a la historia me dedicaba a otras cosas pero era muy impaciente y creo que la lección una de las lecciones es la de la paciencia y la perseverancia eso sí eso eso se lo digo a mis hijas río arriba río arriba está muy bien y si tuviese que recomendar a alguien para esta conversación alguien que te gustaría escuchar su historia y sus reflexiones bueno no sé yo creo que hay un ucraniano que tiene un cierto interés su experiencia vital de los últimos tiempos no sé si habla ahora estamos en hispanoparlantes estamos en hispanoparlantes pero la verdad que sí sí es una experiencia esa es una experiencia intensa en la vida y no sé por ejemplo bueno pasa que yo la conozco mucho quizás para tu público pero Isabel Ayuso tiene también una historia interesante es una persona que a una edad ya no es una niñita es una mujer madura pero que de pronto su vida dio un vuelco espectacular y de la nada pasó a ser uno de los grandes líderes políticos del centro derecha iberoamericana es una referencia desde luego en España pero también en muchos países de América Latina y tiene una cosa interesante yo no soy Churchill dice es verdad ella no es ni la intelectual ni lo que fuera pero tiene algo clave en este oficio en mi opinión que es actitud es decir coraje y si yo tuviera que suprayar un valor en la vida algo que es útil para la vida para la política por supuesto es la valentía es decir a la vida hay que echarle valor siempre porque en el fondo no pasa nada es decir no es tan grave el riesgo sí claro hay riesgos por supuesto en todo en la vida pero el valor es lo más importante muchísimas gracias Cayetana por tu tiempo por tu autenticidad y por tu testimonio de de eso de hablar desde el corazón alineando el corazón y la cabeza en lo que sentís y lo que decís en serio muchas gracias muchas gracias a ti Marcos y hasta siempre nos vemos chao chao